Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy en este Viernes Raro os traigo 5 recomendaciones de miniseries de thriller psicológico con misterio. La verdad es que he agrupado estas 5 series porque creo que todas ellas tienen algo... un punto de terror, sobrenatural, misterio, ciencia ficción... Tienen algo que las hace para mí pues muy especiales y que pues cuando pienso en ellas como que las meto en el mismo grupo de tipos de series. No sé si me explico. No es que todas tengan el mismo patrón, la misma trama ni nada de eso pero para mí forman parte de un género que es el thriller... no sé cómo llamarlo... Thriller misterio... Thriller raro. Son mis thrillers raros, ¿vale? Mi mierda, que lo llamo yo. Entonces, nada, empezamos. Comienzo por una miniserie que se estrenó en Netflix hace unos años así en plan... ¡Uy! Aparezco sin que se hubiese avisado ni nada, nada. Una miniserie ahí como escondidita al principio pero que pues yo creo que pegó bastante boom durante los primeros días, semanas de su estreno pues no sé, como que sobre todo por las redes ya sabéis que a veces cuando una serie de repente pues tiene fama, ¿no? empiezan a salir artículos de clipbait de la mejor serie la encontrarás en Netflix saca una miniserie que te sorprenderá bueno, estas mierdas, ¿no? El caso es que yo la vi antes de que empezase este boom porque pues resultó que puse Netflix y justo el día que la estrenaron estaba y yo no tenía nada que ver estaba buscando serie nueva para ver y cuando leí la sinopsis y vi el trailer dije, cuidado que esto me mola así que nada, pues la vi y flipé os estoy hablando de Archivo 81 una miniserie de 8 capítulos bueno, miniserie en realidad porque pues no siguieron, no la renovaron pero ya sabéis que a veces hay series que sí que se conciben como una miniserie con una temporada cerrada y ya y otras que aunque se conciban así sí que bueno, pues por parte de los creadores pues si quieren contratarles para más temporadas tendrían más de lo que hablar pero realmente es una serie cerrada o sea, es una historia cerrada a pesar de tener un final abierto ¿vale? ¿por qué? porque esta serie creada por Rebeca Sommensain ¿vale? en realidad está basada en un podcast de misterio con el mismo nombre pues que habla más o menos de esta historia ¿vale? creo que el podcast no se ha terminado aún por eso os digo que es una historia que daría para más pero que para mí por una parte a veces pues no me enfada tanto que cierren una serie que no renueven si para los creadores en ese momento de hacerla pues creen que pues tiene su final bien ¿no? otra cosa es como pasó con otra serie que ya os hablaré ahora de ella que los creadores tenían concebido tres temporadas y se la cancelaron en la primera ¿no? en esta pues no en esta estaba pensada como miniserie ¿vale? lo que pasa que como tuvo tanto boom pues los fans pedían más temporadas y pues no no las hemos tenido ¿vale? bueno ¿de qué va Archivo 81? pues vamos a encontrar varias líneas temporales cosa que tienen en común todas las series de las que os vengo a hablar todas tienen varias líneas temporales nos cuentan historias en diferentes épocas ¿vale? y aquí pues vamos a ver la época actual el protagonista encuentra unas cintas de una cineasta que estaba rodando un documental y que desapareció en los 80 no 70-80 no recuerdo exactamente bien y bueno pues vamos a ver estas dos líneas temporales ¿no? como este personaje principal que vive en la actualidad revisa las cintas encontradas de esta cineasta desaparecida y entonces pues vamos viendo esas cintas ¿no? el contenido de esas cintas bueno me parece una maravilla de serie con sectas satánicas en medio con líneas temporales con esa nostalgia de los 80 el VHS mucho misterio terror maravillosa o sea maravillosa recomendada al 200% ¿vale? es una serie de estas que te atrapa que quieres seguir viendo y que tienes que dar al siguiente capítulo y que recomiendo mucho seguimos con la hora del diablo que podéis ver en Prime Video esta serie también fue concebida como miniserie ¿vale? pero pues esta sí que ha sido renovada para dos temporadas más ¿vale? pero yo os la tengo a recomendar como miniserie porque también me parece que aunque tenga un final abierto creo que podría funcionar perfectamente como miniserie y además con un final de estos que te da a debate a pensar a repensar la historia ¿no? y que te deja con la boca abierta y es algo que me flipa esta serie me la recomendó Niki sabía que iba a ser mi mierda además nuestro protagonista es Peter Capaldi que es uno de nuestros queridos Doctor Who ¿vale? y pues en esta historia lo que nos vamos a encontrar bueno este hombre está en la cárcel ¿vale? por una serie de circunstancias y después nuestra protagonista va a ser una psicóloga que pues está teniendo problemas de insomnio y todos los días se despierta a las 3 y 33 hora del diablo ¿vale? esto me flipa porque yo soy de esas de despertarme a horas como muy marcadas ver siempre las 22 y 22 y estas cosas y bueno aquí también vamos a ver que pues hay un misterio una serie de asesinatos sin resolver una trama con elementos sobrenaturales que al principio pues parece que va a ir por un thriller psicológico al uso ¿no? pero que acaba con una historia que a mí me flipa me flipa me flipa me flipa ¿vale? y hasta ahí puedo leer o sea tenéis que verla seguimos con Homecoming que esta en realidad tiene dos temporadas pero que cada temporada es una historia diferente aunque pues está ambientada en el mismo sitio pero los personajes son diferentes y son dos historias diferentes ¿vale? en la primera vamos a tener a se me va el nombre que memoria tengo en la primera temporada vamos a tener como protagonista a Julia Roberts que trabaja como asistente social pues ayudando a los soldados que regresan de la guerra y pues ayudándoles a volver a tener una rutina a entrar otra vez a la vida social ¿no? y bueno pues estos soldados terminan la guerra y entonces en vez de volver a la rutina tienen que pasar como una temporada de transición en una clínica una institución ¿vale? del gobierno para que estén ahí como en transición ¿vale? pero aquí hay cosas ocultas detrás detrás de esta aparente normalidad ¿vale? y también vamos a tener líneas temporales vamos a tener pérdida de memoria que es algo que me encanta en este tipo de series en los thrillers sobre todo ¿no? cuando uno o más protagonistas no tienen memoria de algo y tienen que descubrir un misterio tienen que descubrir por qué están en esa situación que no recuerdan el creador de esta serie es Ellie Orroth que es el creador de Mr. Robot serie que por cierto yo no he visto la tengo pendiente y bueno pues aquí también va a haber como una subtrama con tecnología con medicamentos alternativos ¿vale? y que bien podría entrar dentro de el género de la ciencia ficción ¿vale? de hecho tiene un rollo estético que me recuerda mucho a otra serie que ya os hablaré de ella en otro vídeo de Apple TV si unís conceptos sabréis qué serie es y tiene una estética muy parecida que me flipa y nada pues la recomiendo mucho es verdad que la primera temporada me gustó más que la segunda pero bueno aún así son muy disfrutables las dos no os he dicho que esta de Homecoming también la tenéis en Prime Video seguimos con una miniserie bastante reciente de Disney Plus que es o Flash que se llama Asesinatos en el Fin del Mundo ¿vale? esta serie es de mis amigos creadores de The OA que voy a leer el nombre porque es muy difícil Zal Batmangliff y Britt Marlin ¿vale? que Britt Marlin también aparte de creadora y guionista es actriz y suele salir en en sus obras ¿no? como en The OA películas que han hecho juntos y en esta de Asesinatos en el Fin del Mundo ¿vale? imaginaros que hay un asesinato que resolver tipo Agatha Christie en el que un grupo de personajes están reunidos en una mansión en no sé si en el Polo Norte es en un sitio muy frío y con mucha nieve ¿vale? aislado de cualquier comunidad ciudad etcétera ¿vale? y tienen que resolver un asesinato que ocurre mientras están reunidos yo os digo que la estructura es muy de de las historias de Agatha Christie de resolver quién fue el asesino ¿no? Cluedo pero con una trama ahí de avance tecnológico y a muy filosófico también como suele ocurrir en las historias de estos creadores maravilla maravilla de historia de interpretaciones de ambientación top top una de las joyitas de los últimos tiempos que he visto ¿vale? así que nada os la recomiendo mucho y para terminar tenemos una de las series que más pena me da que hayan cancelado o sea no se lo perdono yo esto a Netflix no se lo perdono sigo teniendo la plataforma porque mi padre tiene que ver X series y ya pues que estamos pues tengo la plataforma porque hay cosas que me gustan ¿no? sobre todo las docuseries de True Crime que ya estoy preparando un vídeo sobre eso y bueno pues os hablo de 1899 la serie de mis padres adoptivos Barambo Odar y Yantre Fiese nunca sé pronunciar su nombre lo siento mucho bueno los creadores de Dark ¿vale? después de Dark nos confirmaron que iban a traernos una serie una serie de tres temporadas porque estos creadores tienen la historia ya pensada desde el principio tienen principio y final creados en su mente como pasó con Dark que dijeron son tres temporadas porque tiene que ser así esta igualmente iban a ser tres temporadas ¿vale? cosa que tenía mucho sentido también en la trama os digo pero pues bueno pues por cosas de la vida no sé si es por el éxito que tuvo Dark que de hecho el éxito Dark no lo tuvo desde el principio pero bueno pues les pidieron unos números la primera semana de su estreno que no fueron los esperados ¿vale? a pesar de que fue una serie muy vista bueno me imagino que el presupuesto de la serie también era bastante elevado y pues Netflix no se quiso pillar las manos me parece una mierda monumental pero bueno ¿qué le vamos a hacer? porque luego ves series con un presupuesto alto también que no valen ni la mitad ni la mitad de esta y ahí siguen con temporadas y temporadas y temporadas pero bueno el caso es que 1899 es una serie que comienza en un barco en mitad del océano ambientada a principios del siglo XX y en el que vamos a ver como unos personajes se enfrentan a una situación inesperada de misterio una situación que a priori puede recordarnos un poco a las historias de Lovecraft a la serie de terror ¿vale? es de ese estilo pero que luego vamos viendo que va evolucionando a otra cosa hasta llegar a un cliffhanger final un plot twist como se diga nunca sé decir no sé si es plot twist o cliffhanger bueno me entendéis a un final inesperado y sorpresivo sorprendente que daba pie a que la historia avanzase y que pudiera ser algo que nos sorprendiese mucho en las siguientes temporadas es verdad que esta primera temporada pues bueno en cuanto a o sea el final es sorpresivo pero en realidad es una historia que ya hemos visto contada o sea no es algo sorprendentemente creativo original e innovador ¿vale? en esta primera temporada pero yo conociendo a estos creatores sé que lo que tenían en mente iba a ir mucho más allá y que iba a haber un montón de giros que sí que nos iban a sorprender más como pasó en Dark ¿no? entonces bueno pues por una parte mucha gente que le ha criticado esto ¿no? que realmente pues que no es original entre comillas ¿no? pero a mí sí que me lo parece y me parece que que sí que daba pie ese final a a un avance más sorprendente ¿no? y con historias de personajes muy chulas que es algo que que ya lo hicieron en Dark y que aquí pues estaba claro que lo iban a hacer una de las cosas que más me gusta de esta serie es que los personajes principales el elenco de personajes está interpretado con personajes de diferentes nacionalidades y cada personaje habla en su idioma de origen entonces pues hay estos problemas de diálogos de no entenderse y demás cosa que me parece una fantasía de verdad maravillosa esta serie la tenéis que ver en versión original porque tiene todo el sentido ¿vale? o sea verla en versión original porque yo os digo que hay actores hay personajes españoles franceses japoneses ingleses alemanes hay una mezcla muy muy chula y cada personaje con su historia personal no sé me parece una maravilla y me da mucha pena que la hayan cancelado aún así yo la recomiendo para verla pensando que es pues eso una temporada con un final abierto que podría habernos dado una historia muy genial pero bueno aún así me gusta o sea me ha dejado incógnitas pero pero bien estoy contenta con la temporada en sí y nada hasta aquí el vídeo de el viernes de recomendaciones espero que os hayan gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós y Gracias por ver el video.